Monos Cumbia Hasta Los Ángeles, California De todo ya pasé, claro que le batallé No saben dos o tres, no soy el mismo de ayer Mercedes, el meje, clase G63 Lo que un día yo soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, que va a querer la princesa Ahí viene la niña fresa, que no se pase de ver Le damos una cerveza, cerveza Pura morrita bien buena, que va a querer la princesa Ahí viene la niña fresa, que no se pase de ver Para el negro de la PDG, por favor Para el máster de la consola, el Santi Pura morrita bien buena, que va a querer la princesa Ahí viene la niña fresa, que no se pase de ver De todo ya pasé, claro que le batallé No saben dos o tres, no soy el mismo de ayer Mercedes, el meje, clase G63 Lo que un día yo soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, que va a querer la princesa Ahí viene la niña fresa, que no se pase de ver Le damos una cerveza, cerveza Pura morrita bien buena, que va a querer la princesa Ahí viene la niña fresa, que no se pase de ver Y aquí hay con queso las gordas, mi compa Y llegaron los jefes Como momo monos cumbia Y baila el enigüicho, en la Vicente Guerrero En la cuncubita En orias me dijo Baila el enigüicho, en la Cuncubita Baila el enigüicho, en la Cuncubita Cumbia, cumbia, cumbia